Bienvenidos amigos a su espacio musical En Contacto. Soy Claudia Arias a través de la pantalla de Oasis Televisión, canal para el turismo. Nuestra señal llega por los canales 11 y 116 de Inter, 20 en Super Cable, en el Aeropuerto Internacional José Antonio Anzuategui de Barcelona y a través de nuestra página web en www.oasistelevisión.com.v en Señal en Vivo. Hoy en Contacto traigo una banda directamente desde Maturín, Estado Monagas. Ellos nacieron en el 2007 bajo el género latino. Ellos son pura alegría, baile y éxtasis en el escenario. Ellos son Guachá. Quisiera ser la razón de tu sonrisa. El pajarito que se posa en tu ventana y que mi canto sea la dulce melodía que te despierte todo y ticas las mañanas. Ser el motivo de tus más bonitos sueños, un caballero de brillante armadura que te proteja cada vez que tengas miedo Y que te quede acometer miles locuras. Ser tu almohada cuando llores, un viejito favorito, la sabanita que te arrope las noches cuando sientas frío. Ser tu amor, tu corazón, tu corazón, tu sonrisa, un cielo enorme, el mundo herdero. El que te roba el alma con un beso. Que te me entregue amarradito, yo te quiero ser tu amor. Como quisiera formar parte de tu historia, protagonista en cada uno de tus cuentos. La mano amiga para cruzar el camino, quiero que sepa estás conmigo y yo contigo. Ser la verdad cuando exista la incertidumbre y que se sumen tus problemas a los míos. Ser la razón para seguir siempre adelante, no voy a dejar de cuidarte ni un instante. Y ser tu almohada cuando llores, es el que siempre esperaste, tu colorcito favorito, el que ha logrado enamorarte. Ser tu amor, tu corazón, tu corazón, tu sol, la luna, un cielo enorme, el mundo herdero. El que te roba el alma con un beso. El que te roba el alma con un beso. Ser tu amor, tu corazón, tu corazón, tu corazón, la luna, un cielo enorme, el mundo herdero. El que te roba el alma con un beso. Y te lo entrega amarradito de donde quiero ser tu amor Y esto es Guayá de Monagas ¡Para Venezuela! ¡Para Venezuela! Tu amor, tu corazón Y el sol que besa tu interés Y te despierte en las mañanas Tu amor, tu corazón Y el que te dice cosas bellas Y te regala las estrellas Tu amor, tu corazón Para entregarte al universo Y no recuerdes en tu sueño Tu amor, tu corazón Tu sol, la luna, el mundo entero Amarradito de donde quiero ser tu amor Y después de interpretar ese tema tan fabuloso Ser tu amor Ahora sí estamos sentadísimos con los chicos de Guayá Espectacular ese tema chicos Bienvenidos aquí en Contacto Gracias Feliz de tenerlos porque vienen desde Maturín, Estado de Monagas hasta el Estado de González Se dice como que está muy lejos, pero está cerca Pero está ahí, como tres horas, tres horitas por ahí, ¿no? Bueno, así yo se los voy a presentar Por aquí tenemos a Antonio González En la voz También a Luis Vieites Vieites Vieites, ajá En la voz también Y en la percusión Raúl Ledesma Bueno chicos, bueno, me encanta tenerlos aquí en Estado de González Así que bienvenidos Así que quiero que me hablen tú acerca de esta agrupación fabulosa, fabulosa Guachá Muchísimas gracias por la invitación, antes que nada, a tu programa Y a Oasis Por esta oportunidad de hacer, conocer, ayudarnos a que conozcan nuestro talento Claro Pues Guachá, pues somos una banda que nace, que nacemos hace ya tres años Tres años De Maturín Sí, llevamos para cuatro años realmente Y bueno, desde nuestro inicio hemos tenido una constante marcha artística Que con gracias a Dios, pues ha sido ininterrumpida Exacto ¿Cómo comienza? ¿Cómo comienza? ¿Cómo decidieron formar Guachá? Bueno, este, Guachá fue una idea que parte a raíz de otros proyectos musicales Que veníamos realizando ya hace muchísimo tiempo Gran parte de nosotros tenemos años, años en lo que es la parte de la música Ok Actuación, teatro, etcétera, etcétera ¿Verdad? Sí, bueno, yo por lo menos hace, desde Chamito participaba en obras de teatro Ah, buenísimo, y en festivales también y todo eso Sí, bueno, en realidad sí, festivales de colegio y etcétera, etcétera Y así poco a poco fuimos conociéndonos, aparte de los muchachos Que hacía cinco o seis años conociéndolos a todos Estábamos, lo que era, en otro proyecto musical para aquel tiempo Y justamente a raíz de, bueno, de cosas que no se nos daba, el proyecto no se nos consolidaba Este, decidimos armar lo que es Guachá Exacto Una agrupación que para aquel tiempo, para el año 2007 Arrancó con siete músicos exactamente Hoy somos una banda de músicos de once Y una familia que pasa a las 16 personas ya En sentido de equipo técnico, iluminación, sonidistas Y bueno, nuestra familia que siempre está con Roddy Y nuestra familia que se ha involucrado bastante en el proyecto Bueno, en el siguiente segmento vamos a ir comenzando más con los chicos de Guachá y conocerlos Nos salto muchísimo más, aquí en Contacto, Pueblo Basí, Televisión, Canal para el Turismo Ya venimos ¡Suscríbete! 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 ¡Scríbete!